y muy bienvenidos a este canal de nuevo aquí estamos con el parche de recién évil que van a meter estos días vamos a ver los skins que van a ver y voy a comentar todos los premios que va a ver durante este evento y la forma o la manera de considerar otro decir que este parche el parche que viene mañana y trae también para consolas xbox y ps5 de última generación la posibilidad de poder ver el juego a 60 gps y 4k vale eso es todo de los aspectos importantes del parche y también comentar que aunque han dicho en qué porcentaje se va a bajar el coste de la mesa de optimización en este canal hicimos unas capturas de pantalla diversas a diferentes equipaciones y lo que costaba subirlas y lo compararemos en este canal una vez terminamos el parche para saber qué diferencia ha habido porque a veces no es lo que dicen no dicen lo que es etcétera lo vamos a comprobar con nuestras en nuestras cambios vamos a probar eso lo que ocurre exactamente con ese cambio de la mesa de motivación que a tanta gente pues le tiene un poquito el vino y a otra gente le tiene cansado bueno vamos a ver el tema de Resident Evil de los diferentes de las cosas que se van a poner a conocer lo primero lo primero lo primero vamos a ver los skins y luego les cuento cómo se consigue todo pero el primero es lo primero primero como digo vamos a ver los skins este primero que tenemos aquí es de Chris Redfield uno de los todos van a ser de protagonistas obviamente que ha habido en los juegos nada que ver con las películas que ha habido en los juegos está chulo está bien un uniforme muy en la línea de lo que sería la división vale este sería uno vamos al siguiente el siguiente como lo ven es de Rebeca Chambers otro de los personajes también de la serie de Resident Evil vale es conocida quizá no de los más pero sí es bastante conocida sobre todo de los últimos Resident Evil pues está bien un uniforme que está también curioso vamos al siguiente bueno aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos uno de los uniformes de Jim Valentine el uniforme de Jim Valentine que van a poner para el juego la verdad que es el más recatado de todos y ya tenía unos trajes espectaculares unos trajes estupendos pero supongo que eso es mucho para Division que siempre están un poquito encorsetados en esto no se sale mucho de la línea y Division en ese sentido no muestra nada no muestra nada bueno pues este traje de Jim Valentine muy 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 de policía muy del principio del juego muy de policía sabemos cómo empieza Jim Valentine en el juego y sabemos cómo acaba entonces es muy como del principio del juego muy así pero en cualquier caso está interesante está chulo vamos a ver el siguiente bueno pues este último de los trajes que tenemos el de León vale León Querey este traje pues es también como de policía de Attack on City NPD y tal está también bastante chulo yo creo que va a ser uno también de los más interesantes yo me quedo con el de Umbrella Corporation es el que más me gustó luego el de Jim Valentine y este y este último quizás son de los que más me están convenciendo vale ahora sí ahora vamos a ver cómo se consiguen estos trajes cómo se van a conseguir en el juego porque va a haber varios caminos y además el portal van a ser creo que 21 o 22 ítems de Resident Evil los que se meten en el juego vale 21 o 22 ítems bueno como es que ya los trajes cómo se van a conseguir de dos maneras jugando y subiendo niveles SHD del reloj que lo saben se van jugando van subiendo niveles y le van dando llavecitas y hoy y va a haber una curiosidad con este tema le van a dar llavecitas para abrir cajas para abrir cajas para abrir cajas y poder obtener estos trajes vale una de las cosas que decía la nota donde venía todo esto de Resident Evil es que vamos a poder regalar o compartir llaves con nuestros amigos no sé si se refieren a las que nos caen o al otro modo de comprarlas a las premium es decir también van a poder obtener skins con cajas premium yo supongo porque esto no lo han dicho que todos estos que son los skins que va a aparecer no vamos a tener a Nemesis desgraciadamente no lo vamos a tener ni a y parece ser que tampoco parece ser que tampoco va a estar Ham no digo nada hasta el final pero lo que sí es tiempo es que se van a poder conseguir que ya te pago es decir que te compres con dinero o jugando y que en algún momento tú vas a poder dar estas llaves a tus compañeros para que hagan bueno pues eso lo voy a ver luego va a haber también va a haber también como un evento va a haber un evento de Resident Evil en el cual vamos a poder obtener parches y y llaveros para la mochila y entre esos llaveros uno de los más graciosos de los más curiosos aquí que voy a llevar tenemos el perrito el perrito de Resident Evil y este perrito ahí como es como bombi este que nos consigue pues el perrito de Resident Evil también lo vamos a tener y vamos a tener unas misiones diarias con las que vamos a poder obtener por esas misiones diarias parches una serie de algunos parches y algunos llaveros también en los parches pues vamos a tener una insignia de RPD que como sabéis es la policía de Aragón City vamos a tener una cinta como estas cintas que se usaban para las máquinas de escribir para salvar pantallas también un llaverito vamos a poder obtener un parche de Virus Tech también el sándwich de Jill un sándwich de Jill Valentine va a haber como un pintalabios también que vamos a poder obtener y como digo va a haber varias cosas va a haber una figurita como una figurita vale también y vamos a tener una mano zombie también va a haber una mano zombie de llavero de mochila vale de llavero de mochila una mano zombie ok vamos a tener también y como saben todo esto se debe al 25 aniversario que se celebra de Resident Evil el 22 de marzo sería la fecha cerca vale y bueno supongo que harán con colaborarán con diferentes juegos y diferentes compañías para que vayan apareciendo cosas de los Resident Evil en todo el juego va la apertura del nuevo Resident Evil que yo lo voy a regular pero ya veremos cómo está bueno pues eso eso va a ser todo y recuerden skins, llaveros, parches en una serie de emisiones diarios y los skins en cajas y simplemente por jugar eso es todo señores un saludo por siempre con mucho cariño chau chau